Con ustedes les presento a la única dupla de hermanos mexicanos, campeón del mundo que ambos fueron incluidos en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Juan Manuel Márquez y Rafael Márquez. Arrancamos por el más joven, Rafael Márquez, nació en la Ciudad de México un 25 de marzo de 1975. Como bater hizo unas 80 peleas, debutó en el campo rentado en 1995 perdiendo por knockout. Tuvo como entrenador a Nacho Bernstein y su padre, que fue un ex boxeo profesional, fue el que les inculcó el deporte, más precisamente el boxeo. Debutó como profesional, como dije, con derrota, pero luego fue campeón mundial gallo con 8 de defensa de la corona y también campeón mundial super gallo. Era un peleador de ataque, frontal, pero a la vez prolijo, con una guardia siempre bien armada. Mano que pegaba, mano que dolía. Enfrentó a grandes rivales, entre ellos Austin, Johnson y tuvo 4 peleas durísimas con Israel Vázquez. Se retiró en el año 2013 perdiendo frente a Esquibias. Por el otro lado, su hermano, más conocido, que tuvo mayor éxito, Juan Manuel Márquez. Nacido en la Ciudad de México un 23 de agosto de 1973. Como amateur también hizo unas 80 peleas. Debutó al campo rentado, al igual que su hermano, por derrota en 1993, perdiendo por descalificación por un cabezazo. Tuvo como entrenador también a Nacho Beristán. Fue campeón mundial en 4 divisiones. Pluma, Superpluma, Ligero y en Superligero ganó un interino. Enfrentó a grandes rivales, entre ellos 4 peleas terribles con Manny Pacquiao, Manteca Medina, Juan Díaz, Barrera, entre otros. Era un tremendo contra golpeador, buena defensa, boxeaba, se fajaba, muy inteligente y un boxeador muy completo. Se retiró en el año 2014 con una victoria frente a Micky Alvarado. Bueno amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse, activen la campanita y será hasta la próxima. Chau chau.